Saludos amigos de MasterB365.com, bienvenidos al boletín a esta hora ya del mediodía para las carreras de esta tarde en el hipólogo de Park Racing correspondiente a hoy martes 7 de diciembre El saludo cordial de quienes habla José Líaz Ibañez Este espacio llega a ustedes por cortesía de MasterB365.com que cada día te da más, todo tipo de apuestas hípicas y deportivas y si eres nuevo, un nuevo usuario, te daremos un bono de bienvenida del 50% de lo que tú deposites en tu primera recarga y también tenemos el cashback que es el retorno semanal de lunes a domingo de tus pérdidas, un 10% para que recuperes alguito y grandes incentivos, innovaciones, toda una plataforma para que juegues tanto deportes como caballos y casinos online, juegos virtuales todo en un solo lugar miles de oportunidades pues para que tú juegues y ganes en MasterB365.com Primera carrera, 1600 metros en arena, pautada para la 1 y 10 de la tarde hora del este donde estaremos con Stager, el número 5, con características de fija abriendo con esta chiquita que de usted llegando tercera, luego segunda y que trajo 800 en 49, montan el venezolano Michael Sánchez vamos a abrir con esta fija, Stager, la número 5 en la primera carrera en la segunda estaremos con dos marcas, son 1600 metros en arena para yegua de 3 y más años, Special Reefs, la número 1 una yegua que tiene 3 segundos consecutivos, luego un sexto no tomen en cuenta esta última, abórrenla que ella corre muy bien esta distancia de millas y puede estar ganando esta veterana de 7 años Special Reefs, la número 1 que está 8 a 1 una de las apuestas, la enemiga es Haibook la número 2 que viene de intentar una esprintada perdió a medio cuerpo en 1700 metros corriendo un parampampán en punta ella ha ganado ya en este tipo de distancia en 1700, 1600, sus cuatro últimas son 1700 donde ganó de tiro a tiro, luego llegó cuarta peleando toda la carrera, después llegó cuarta también peleando también toda la competencia a punto de ganar en 1600 y en su última casi se les va de tiro a tiro perdió al final al medio cuerpo, esta yegua va a ser difícil que se la gane, por eso la pongo como enemiga de la número 1 de hecho mi primera marca sería el 2 Haibook y segunda el 1 Special Reefs, 2 y 1 en la segunda carrera en la tercera les tengo una fija para que consigan para el pan de jamón, los bollitos, las ayakas y la ensalada de gallina y demás Jory del Bonus, la número 2 que es lo más fijo del día tercera, cuarta, tercera, tercera viene de trajamín en 63-2 tiene todo para ganar de hecho la gran favorita 2 a 1 en las apuestas esta les gana la tercera Holiday Bonus, la número 2 en la cuarta carrera son 1400 metros ejemplares de 3 y más años en arena, Lazareto, el número 7 nos gusta con Silvestre González viene de llegar segundo con Ángel Ciro Castillo a 3 cuerpos, anteriormente un quinto este caballo luce muchísimo este potro, Lazareto, el número 7 que lo tenemos como primera marca y está pagando 6 a 1 el enemigo es Golden Spock el que lleve Jerry Melaprida el más bravo malavilla siempre de este jinete él ya conoce al caballo de hecho tiene una victoria y un segundo sus últimas salidas con el mismo y yo creo que es difícil de vencer este número 9 Golden Spock así que 7 y 9 en la cuarta carrera en la quinta no corre el número 2 Little Nutterson llegó hace 3 años en 1300 metros en arena y les voy a dar una fija Chase a Double Tail la número 8 Chase a Double Tail la número 8 con Franklin Pennington le gustó llegando segunda con este jinete luego llegó tercera donde pasó a ganar en los metros finales pero retrogradó para llegar tercera cayendo a dos cuerpos y medio esta llegó a trabar 8, 150 y nos gusta para ganar con características de fija otro de los super fijos para hoy la número 8 Chase a Double Tail para conseguir en la sexta no corre el número 3 Gengis nos gusta otro fijo más con Franklin Pennington este veterano de 7 años Sevier el número 4 Sevier dos victorias consecutivas 1300-1400 de punta a punta luego segundo y nuevamente segundo sus dos últimas trabajo espectacular 800 en 46 y 1 volando en cancha haciendo el mejor trabajo de Cuaren si este caballo resiste en la distancia porque él viene a correr distancias cortas 1300-1400 pero si lo dejan correr solo en punta se le va a ir de tiro a tiro a pesar de que son 1700 metros y de hecho es el gran favorito 2 a 1 en las opuestas Sevier el número 4 en la séptima son 1300 metros en arena Chase a Little Age el número 1 con Franklin Pennington tres primeros consecutivos luego un segundo en su última tres cuartos de cuerpo mantiene una condición espectacular está llegó a de 4 años Chase a Little Age número 1 nuevas 5 unas apuestas difícil de vencer la única enemiga que le veo es Madame Mina la número 2 con Silvera que viene a llegar tercera quinta en su última y puede estar sorprendiendo a esta gran favorita 1 y 2 en la séptima competencia en octava son 1600 metros en arena I am I am I am I am I am I am Número 1 con adorno viene de llegar segundo con este mismo jinete trajo 1.061 volando en cancha haciendo el mejor trabajo 24 como para comer subqueso nos gusta casi fijo este caballo I am I am I am Número 1 9 a 5 unas apuestas pero aquí uno que está corriendo muy bien ganó luego llegó cuarto después volvió a ganar y después llegó tercero hoy montadito que es Robert Montaigne el número 6 este caballo me gusta para sorprender 4-1 en las apuestas y es el único enemigo que le veo I am Rediment el 1 y el 6 en la octava carrera en la novena son 1400 metros el Pennsylvania North Shore States con 200 mil dólares a repartir donde luce mucho Disco Evo este potro son potros de 2 años este potro Disco Evo debutó llegando segundo luego ha logrado 3 victorias de manera consecutiva tiene de 5-3 y ha ganado más de 200 mil dólares este potro esta potranca quise decir esta potranca hay que tomarla en cuenta y nos gusta otra vez para ganar esta número 5 Disco Evo número 5 jueguenla porque esta está decidiendo y el enemigo es a llevar la número 10 con Franklin Pennington que viene a ganar en su última el mismo en Park Racing y tiene bastante chance de repetir 5 y 10 en esta novena carrera y en la décima que son 1600 metros en Anena en la última del programa retirado el 4 Judicial Gestalt vamos a jugar a City Gui el número 6 como me gusta este caballo es un caballo que se puede recorrer en punta galopador y que puede irse de tiro a tiro en 1600 metros con este jinete Rivera que es el que lo ha conducido en sus 3 últimas él está 5 a 1 en las apuestas tiene bastante oportunidad el enemigo es Private Network el que lleva bajado que segundo primero noveno tercero en su última mejoró muchísimo con respecto a su penúltima y yo creo que este caballo estará decidiendo en los metros finales así que vamos a jugar el 6 y el 7 en busca del pollito en braza para la casa recuerden la suscripción para Ghostring Park para el hipólogo de Aquedoo y adicional fin de semana a la rinconada todo esto por tan solo 5 dólares le daremos dos marcas por carrera cuando son fijos uno solo tres super fijos de altos dividendos por supuesto buscando siempre el pollito en braza para la casa como en esta carrera con el 6 y el 7 que tengan suerte y los espero por la suscripción aparte de su cupo adicional le daremos gratis la información del socio para los Parley 04142481761 anote allí 04142481761 por cierto si usted quiere los retrospectos nuestros que somos los originales los que están por allí es que nos clonan mucho dos días antes de todos los hipódromos en español tipo gaceta que se los enviamos a su correo favorito por supuesto los retrospectos ya para que usted lo estudie con tiempo dos días antes todos los hipódromos la suscripción cuesta solo 10 dólares al mes por 10 dólares al mes usted va a tener todos los días en su correo estos retrospectos 041424817 04142481761 05142481761 05142481761